Me amarás, porque yo quiero. No hay paso atrás a mi conjuro. Tu autocontrol es cero. Me añorarás, sí, te lo juro. Tus noches serán embrujadas con mis dulces susurros. Y en tus sueños mostraré espíritus oscuros. Voy a gozar de tu inquietud, tranquila, sin apuros. ¿Eres tormenta en ataúd o grito mudo entre los muros de tu asilo interior? Esclavo, te hago un favor de encontrarte con mi amor. ¿No has sabido encontrarme? Te enseño a necesitarme. Te salvo de la prepotencia y te regalo impotencia. Cariño, no puedo perderte. Nuestro amor es para siempre. En este sprint tan prepotente, víctimas de nuestra muerte. Amor, mi magia es letal. Contagio tu alma inmortal. Te hundo en la inquietud. Mi cama es tu ataúd. Te cubro con oscuridad y la nada hoy es tu verdad. En todas las circunstancias serás necesidad y ansia. Amor brutal, incongruente. Promesas falsas para siempre. Amor carnal e independiente. Juegos absurdos con tu mente. Amor casual e impertinente. Amor externo del presente. Tú dices no, yo quiero verte. Las cosas no van diferente. Orgía de almas ciegas. Con mi hechizo ya no frenas. No habrán peleas, ni fracaso, ni frustración a todo paso. Me amarás sin tu permiso. Y con la vista poseída caminarás por donde piso. Las puertas de mi hogar serán tu orientación. Y entre tinieblas de mi alma encontrarás tu salvación. Me amarás sin controlarlo. Tu voluntad desvanece mientras mi hechizo crece. No hay forma de pararlo. Me amarás porque yo quiero. No hay paso atrás en mi conjuro. Tu autocontrol es cero. Me llorarás. Sí, te lo juro. Gracias.